Muy buenas gente, bueno pues aquí continuamos con nuestra serie de tutoriales iniciales del juego Mine Assembly Vamos a darle por aquí directamente a jugar en tutoriales y continuamos por donde lo dejamos en el primer capítulo Que nos hicimos el Up and Fly y el Fun with Parts Pues vamos a continuar con Chassis and Body, aquí empieza el temazo, vale Empieza el movimiento, introducción a la edición de Chassis Que es el Chassis, digamos que son tres tipos de pieza, que ahora lo vamos a ver Mueve una placa, deshaz un error y recoge el diploma, eso sería lo que teníamos que hacer en este tutorial Así que vamos a darle por aquí Empezaremos aquí como siempre con nuestro dron, hola otra vez nos dice Y aquí en esta pantalla, ojo, pongámonos creativos El aspecto de tu robot dependerá en gran medida del diseño de Chassis Puedes fabricar uno y modificar el Chassis con unas sencillas herramientas que te enseñaré en esta sección Empecemos Un Chassis consta de tres componentes, unas placas, unos bastidores que le llaman, que son como unas barras Y unos puntos, unos ejes, vale, que nos une las diferentes barras Son esas tres partes con las que podemos interactuar, bien Con eso podremos hacer la forma que nosotros queramos, vale Es una forma totalmente libre Bueno, empecemos Nos dice, pues vamos a darle a la B Para empezar en modo creación, modo montaje Y nos dice que intentemos atravesar aquella puerta de allí Pues le doy al intro para imprimir el vehículo Y intentamos pasar Como se ve claramente, el vehículo es muy ancho y no pasa por la puerta Parece que no ha salido bien, ¿verdad? Arreglémoslo Volvemos a modo montaje con la etapa B Muy bien Y ahora tenemos que estrechar el vehículo Para lo que simplemente Bueno, nos dice que necesitamos aislar el Chassis Si yo hago un clic en cualquier punto del Chassis Me va a hacer que no tenga posibilidad de interactuar con piezas móviles Como son suspensiones A lo que llaman motores Ni con ruedas Por lo tanto, bueno, ni con la cabina de control Ni más dispositivos que le pongamos en un futuro Que el juego tiene muchísimos más, ¿vale? Pero bueno, son tutoriales Por lo tanto, nos dice que ahora que tenemos aislado el Chassis Tenemos que hacerlo más estrecho Y por un lado Nos dice que tenemos que deshacer un error Arriba a la izquierda Es una de las etapas de este tutorial Vale, el deshacer un error es muy sencillo Imaginaros que ahora Para mover esta placa Puedo mover esta placa en cualquiera de los ejes Y todo lo que esté alrededor Se va a adaptar a ese movimiento Por lo tanto, si yo quiero Presiono el clic izquierdo Lo muevo para aquí Imaginaros que lo estoy moviendo Lo muevo ahora, por ejemplo Porque me apetece traerlo más para aquí ¿Vale? Ahí Imaginaros, fijaros, el vehículo que se nos ha quedado Pero no me gusta esta modificación, no me gusta Por lo tanto, quiero volver un paso atrás Control-Z Y volvemos al punto anterior ¿A dónde quiero llevar yo este, digamos, este eje? Digamos, esta suspensión, esta rueda Lo quiero centrar más en el vehículo Quiero estrecharlo Por lo tanto, pulsamos Vale, nos pone ahí que podemos darle al control Y ¿Vale? Control-Y Si presionamos ¿Vale? Vale Nos dice que con control Y Podemos ir al punto anterior Digamos que Por así decirlo El control Z es el retroceder Y el control Y es el ir hacia adelante O sea, el deshacer, el deshacer Por así decirlo El doble deshacer ¿Vale? Simplemente nos dice eso Así que le voy a dar control Z para volver al anterior ¿Vale? Así que que sepáis Control Z Para atrás Control Y Para adelante Y con eso Podemos jugar bastante Control Z Control Y Bueno, como a mí me interesa Lo que íbamos Introducir esto Hacerlo más estrecho Simplemente voy a pulsar Aquí Clic izquierdo Y me voy a mover Para la derecha Simplemente ¿Vale? Y lo voy a dejar Pues estrecho, estrecho Por ejemplo ahí ¿Vale? Ya tenemos las ruedas Fijaros Nos ha estrechado Esto que es lo que hemos movido Nos lo ha estrechado totalmente Y está pues en la línea del vehículo Lo mismo vamos a hacer con el de delante Así que pulso por aquí Simplemente igual Igual que hemos hecho con el de detrás Pulsamos aquí Y nos movemos para la izquierda Estrechito Incluso Fíjate que lo voy a apurar más Totalmente estrecho ¿Vale? Totalmente estrecho Ahí estamos Pues ahí tenemos nuestro vehículo Ya lo tenemos Así que le podemos dar a imprimir Y probamos a ver si con este vehículo Totalmente estrecho Ahora sí que pasamos por las puertas Vale, lo siguiente Una vez que pasamos las puertas ¿Qué sería? Tenemos aquí Vale, un diploma Nos dice Recoge el diploma Tenemos que pasar por esta puerta ¿No? Si no me equivoco Vale, pues no No podemos Nos dice B Aquel no podemos Voy a probar a salirme del vehículo Esto no me hace memoria Por lo tanto Vale, por aquí no puedo Y tendré que entrar con el vehículo Vale, tendré que entrar con el vehículo Por esta puerta Pero por lo que sea esta puerta No se me abre todavía Así que tendremos que irnos hacia abajo Tecla intro Me monto otra vez en el vehículo Tendremos que abrir esa puerta Pues quizás Primero yendo para abajo Lo desconozco Así que vamos a pillar por aquí Estos Este por aquí Este y este Diploma Bien Y por aquí Probablemente Nos dé algún tipo de acceso Eso es Eso es No, no, no Estamos en el mismo sitio Vale, yo como subo Ah, vale, vale Ahí tenemos una rampa Ojo Ostras, ahí tenemos una rampa Pero, pero, pero A la rampa Vale, vale Pues podemos acceder Sí, sí, sí Por aquí Muy bien, muy bien Sí que podemos acceder Vale, pues eso es Eso es Eso es Hay que ir por la parte trasera Para conseguir esa triple estrella Digamos todo el logro De esta, de este tutorial Así que venga Pillamos Ahí lo tenemos Marcha atrás La puerta sigue cerrada, ¿no? Sí Venga, nos engasquetamos ahí Y ahora vayamos a finalización Del tutorial Vale, por aquí Muy bien Para abajo Izquierda No te choques Ahí va contra el banco Y ahora creo que completamos este tutorial Pues con todos los Con todas las estrellas Vale, eso es Perfecto Perfecto Pues venga, le damos entonces Al siguiente Y el siguiente es Dale forma Muévelo Todo nos dice Evita a todos los muñecos Evita, ¿vale? Aquí no tenemos que atropellarlos Luego cambia Articulaciones Varias veces Articulaciones Son los puntos Que unen Dos barras Luego recoge el diploma Bueno, dos o más barras Luego recoge el diploma Perfecto A ver si empezamos en la misma pantalla O ya nos pasa otra diferente Estamos en la misma Por lo tanto Modo montaje Como he mencionado antes Los tesis constan de placa Bastidores y articulaciones Puedas hacer pequeños ajustes En el chasis Modificando los bastidores Y las articulaciones Ve al modo montaje Letra B Vale, nos da este vehículo Muy bien Aisla el chasis Para activar la edición Pues le damos En cualquier punto Un clic Y ahí hemos activado El chasis Los bastidores y articulaciones Se mueven De la misma forma Fácil Intenta mover el bastidor Amarillo Sobre el chasis A ver que pasa Vale, pues entonces Pulsamos Como nos pone ahí Simplemente Clic izquierdo Si yo solo pulso Clic izquierdo ahí Y lo muevo Pues puedo ampliar el techo Vale, puedo para arriba Para abajo Y para adelante Y para atrás Vale, así que lo vamos a dejar Por ejemplo ahí Ahí hemos hecho ya Una modificación Y nos dice Combina articulaciones Varias veces Combina Combina Por lo tanto Combina significa Junta A una articulación Es ese punto Pues lo puedo juntar Por ejemplo Ahí Y ahí hemos combinado Esa articulación Vamos a Hemos articulado Hemos combinado Una vez Ahora este punto Lo voy a juntar con este A ver que ocurre Vamos a juntar ese ahí Perfecto Fijaros la locura Como nos Nos ha juntado ese punto No Ese no Vale, pues ese no Nos lo ha juntado Nos ha creado Fíjate Un punto ahí Que este lo pongo Suprimir Si yo lo voy a suprimir Me suprime ese punto Que nos había quedado Colgando Ah, nos lo ha juntado Por debajo Vale Este voy a pulsar Y este punto Lo voy a subir Bien, lo voy a subir ahí Y ahora lo voy a combinar Voy a ver si puedo combinar Este con este Que antes no sé si lo he marcado bien No sé si me Este movimiento No sé si me lo permite Sí, sí, sí Espérate Este Vale, no Este se ve que no Por lo tanto Vamos a intentar A ver, este lo voy a dejar Este lo voy a dejar ahí Voy a intentar unir Por ejemplo Este con este Este Con este Ahí lo unimos Y tenemos una especie De a la delta Muy bien Yo voy a ver si ahora Lo voy a suprimir Aunque esto no es el tutorial Voy a suprimir este punto Suprimo Y le he quitado Todo el techo De un plumazo Vale Pues entonces Ahora por ejemplo Quiero combinar Vamos a ver Este Si yo combino Este con este Ahí Perfecto Ahí ya tenemos Las tres combinaciones Y nos hemos hecho Pues un buga Totalmente diferente Vale, pues ya está Le daríamos al intro Y esto estaría hecho Un poquito a poco Vamos a ir viendo Más herramientas Un diseño interesante Claro que sí Pues vamos para adelante Nos decía que Teníamos que evitar A todos los muñecos Y recoger los diplomas Pues entonces En esta ocasión Vamos a intentar No atropellarlos A los pobres Que en los anteriores Nos pedía que los atropellásemos Y aquí Nos pide que no Un diploma Otro diploma Por aquí Y la puerta Nos marca Otro checkpoint Este por aquí Este por aquí Bien Deciros que El movimiento Del vehículo Se hace con las teclas Típicas Con la WS Hay de Yo no sé si me dejo algo Por ahí Vale Pero la cámara Se mueve con el ratón Es independiente El movimiento del vehículo Con el de la cámara Vale La cámara va con el ratón Así que terminamos Creo que No sé si arriba Me dejo algo Tengo dudas Pero bueno Terminamos tal cual Recoge el diploma A ver si nos marca este Sí Tenemos Todos los Perfecto Venga siguiente Vamos a hacer Vamos a terminar este Nuevas perspectivas Aprende la función De extrusión Muy bien Una nueva función Practica la extrusión Toca todos los muñecos Aquí sí tenemos que tocarlos Y recoge el diploma Muy bien Vamos a ver Qué es eso de la extrusión Aquí estamos Bueno Mover cosas es divertido Y tal Pero Si lo que quieres Es crear arte Lo que se dice arte De verdad Vamos a tener que Llevar las cosas A otro nivel Necesitarás aprender A usar la extrusión Esto te permitirá Crear nuevas placas Bastidores Y articulaciones A partir de otras existentes Primero lo probaremos Con las placas Entra en el modo montaje Y aísla el chasis Modo montaje activado Y aislamos el chasis Dándole un clic En el chasis Bien Lo tenemos Ahora Intenta usar la extrusión Con la placa azul Elige la que más te guste Perfecto La extrusión Es crear Crear más Crear otra Por lo tanto Nos dice ahí Que le demos Con la tecla Control A una placa Por ejemplo A esta Pero le podemos dar Realmente a cualquiera Si yo le doy Con el control A esta placa Vemos que se nos cambia El cursor Y ahora Con el clic izquierdo Si yo muevo Esto Lo que me está haciendo Es crear Digamos Crear más chasis Crear Porque de una placa Fijaros que estamos sacando Otras cuatro Estamos creando En este caso Por ejemplo Imaginaos una especie De cubo Así que sacamos Ya hemos Extrusionado Ya hemos hecho Lo que nos decía Tenemos que volver A extrusionar Tenemos que extrusionar Dos veces Nos lo pone arriba Pues por ejemplo Vamos a extrusionar Esta placa De aquí le pulso Control Y si extrusiono Esta placa Me sobredimensiona Todo esto Y vamos a volver A hacerlo otra vez Venga va Con esta Extrusionamos otra vez Vale Y esto ya no nos lo pide Pero bueno Y podríamos Pillar esta placa De aquí Por ejemplo Y bajarla Hasta la placa De abajo Pues para darle Un toque más Aerodinámico Por ejemplo Por ejemplo O incluso Juntar estos puntos En el centro Para darle un toque Más como en punta Y luego Bueno en principio Vale esta fase Superada Le vamos a dar Intro Imprimimos ahí Nuestro vehículo No es de que toquemos Todos los muñecos Venga vamos a darles Este por aquí Ahí estamos Con nuestra Extrusión ya Practicada Ahí la letra control Y vale El diploma El diploma por aquí Muy bien Luego se pueden hacer Ya veréis Cosas Super complejas Y todavía no hemos entrado En el No hemos entrado En el panel de control Del vehículo Porque todo esto luego Habrá que configurarlo Pues a nivel A nivel de conexiones Eléctricas Por así decirlo O órdenes Que tú le mandas Ya veréis que guapo Ahí estamos Perfecto Con la letra P Vale ya lo veréis Un poquito más adelante Pero bueno Vamos a entrar por aquí Eso es Checkpoint 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 Esperename un poquito Diploma Tocamos el último Si no me equivoco No Eso es Vale No me quedo Bloque a ojo Nos quedamos No Me cago en Vale me quedo No se mueve Ni para adelante Ni para atrás Por lo tanto Tecla intro Vamos a ver si con la E Podemos Elevarlo Ahí se vuelve a caer Y le damos Igual ha modificado La posición Si efectivamente Muy bien Pues ya estamos Sin necesidad de imprimir Otra vez el vehículo Pillamos el último diploma Y el último Y checkpoint Perfecto Muy bien Venga vamos al último de hoy Que es Despierta tu creatividad El último de esta parte Vale Luego tendremos Por supuesto Más partes Fabrica Un elegante chasis Desde cero Recoge el diploma Acaba con un rebot Pesado Y día malo Estas tres cosas Tenemos que hacer Por lo tanto Vamos a intentarlo A ver que nos sale Pues bueno Estamos aquí Esta clase Ya termina Pero antes Hay una cosa más Que quiero enseñar La extrusión No solo se aplica A placas Sino también A bastidores Y articulaciones Para crear Más Más El tipo de componente Vale Quedaros con el tema Que la extrusión Siempre es para crear Nuevo 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 material Por así decirlo Pues venga Empezamos Con la B Entramos Y desde aquí Tenemos que crearnos Nuevo Nuevo material Imaginaos Más chasis Si yo entro En las funciones Normales Digamos En solo el click Por así decirlo Ceremonia de graduación Se celebrará En el estacionamiento Así que cuando crees Que está a punto Pásate a presentar Tu obra de arte Muy bien Y ya nos marca Los checkpoints Bien Lo que os quería comentar Que si nosotros pulsamos En cualquier placa Barra O eje Con el click normal Nosotros lo que vamos a hacer Es mover ese punto Moverlo Como muevo ese punto Todo lo que esté A su alrededor Se adapta A ese movimiento Si yo muevo Si yo muevo Este punto Imaginaros Hacia arriba Todo lo que esté A su alrededor Se adapta A ese punto Que hemos movido Voy a irme A la posición anterior Control Z Bien Pero si yo quiero Crear Más contenido Crear más material Necesito la tela Control Esa extrusión Por lo tanto Vamos a extrusionar Por ejemplo Vamos a hacer Esto más gordo Necesito que esto sea Más gordo Un chasis Un poquito más gordo Por lo tanto Vamos a darle El control Y bajamos esto Pues por ejemplo Un par de niveles Un par de niveles Ahí Esto lo mismo Un par de niveles Y esto un par de niveles Y ahora vamos a practicar La extrusión también Pero en vez de Solo con Esta placa Vamos a practicar La extrusión Con una barra Para ver la diferencia Por lo tanto Voy a elegir Por ejemplo Esta barra Con la extrusión Ojo Si yo no le pongo A la extrusión Si solo le doy un clic La muevo Recordemos La muevo Volvemos a la posición anterior Pero si le doy al control La diferencia Es que creo Creo Esa nueva placa Que me interesa ¿Vale? Así que voy a crear Esa nueva placa Abajo voy a hacer lo mismo Creamos Con control pulsado Nueva placa Ahora Creamos Con control pulsado Un nuevo Una nueva Barra Así que si yo quiero Crear Una barra Entre este punto Y este Tengo que mantener El control pulsado Porque si no lo que hago Es moverlo ¿Bien? ¿Vale? Pues bueno En este punto Por ejemplo Comentado eso Podríamos pasarnos A poner ruedas Así que bueno Podríamos Sí, eso es Voy a crear De aquí Hasta aquí Placa Con el control pulsado ¿Vale? Lo he hecho con el control pulsado Desplazado Esta barra hasta aquí Pero con el control pulsado Me crea esta placa Y ahora esta intermedia Ya me sobra Por lo tanto Puedo darle a la tecla Suprimir Y hemos suprimido Esa barra Intermedia Que nos sobraba Ya nos sobra Esta placa También nos sobra Esta placa es la que está En el medio Por ahí Nos sobra Esta placa Suprimimos La podemos quitar Esta Quiero que me cree Placa Hasta esta Por lo tanto Presionamos en esta placa Con el control Y extrusionamos Hasta esta Ahí hemos creado Pero esta placa Me sobra Por lo tanto Suprimimos ¿Vale? Y ya tenemos una placa Más ancha En la parte delantera Lo mismo podemos hacer Por debajo Así que bueno Esta placa ya la tenemos Tenemos ya las dos placas Solo hay que suprimirla Del medio Esto es totalmente opcional ¿Vale? Estamos en tutoriales Pues aprovechamos Y si yo quiero cerrar Tengo que crear placa Desde esta barra Hasta esta barra Así que Si yo creo de barra a barra Con el control pulsado Cierro Totalmente Tendríamos la barra central Eh, perdón La placa central Que está en el medio Que podríamos eliminarla Esta placa Podríamos Epa, no He eliminado la delante Bueno, no importa Elimino la de detrás Elimino esa Eso es Y volvemos a crear Esta Cerramos por aquí Esta por ejemplo Voy a cerrar el vehículo Por abajo Que esté nuestro vehículo Totalmente cerrado Por abajo Bien Y aquí pues le podríamos poner Venga va Aquí vamos a crearle De aquí Una barra hacia allí Un poco más Ancho Para crearle ya El tema de las ruedas Estamos con el control pulsado Con el control pulsado Creando nuevo material Con el control pulsado Con el control pulsado Con el control pulsado Siempre Siempre que vamos a crear nuevo material Con el control pulsado Creamos esta barra hasta allí Ahí estamos Con la simetría muy bien Esta barra para allí Y ahora empezamos a crear Las placas Seguimos con el control pulsado Hacia abajo Creamos esa placa Hacia aquí Con el control pulsado Creamos esa placa Creamos esta placa Creamos esta placa Bien Esto no es necesario Complicaros tanto Vale Simplemente es para reiterar Y que os quede bien claro Cómo se hace el tema Así que con el control pulsado Siempre creando material Con el control pulsado Esta la cerramos Porque me apetece Esta también la vamos a cerrar Con el control pulsado Bien Pues ya tenemos más o menos esto Al delante Vamos a darle al delante Un poquito más de grosor Vale Un poquito más al eje delantero Por lo tanto Un poquito Ahí estamos Un poquito de aquí Un poquito de aquí Epa Este se me ha ido Este se me ha ido Vamos a suprimir este Este se me ha ido un poquito Así que Vamos a ver si me lo pillo Vamos a ponerme correctamente Ahí estamos Este para aquí Uno Este Uno Muy bien Y de aquí a aquí Pues líneas Esta línea para aquí Esta para aquí Y esta para aquí Ahora hacemos una placa Hasta aquí Siempre Todo esto estoy haciendo Con el control pulsado Vale Estoy creando material Control pulsado Extrusión Este no me lo ha creado Este Se me está Porque se me va A ver Ahí estamos Y me quedaría este Cerrando Hasta ahí Cerrando Cerrando Y abajo Abajo Creamos Aquí Juego súper divertido Luego formas circulares Por supuesto que se puede Vale Por supuesto Vivimos poco a poco Vale Pues ya tenemos más Somos el chasis Vamos a crear Entonces las suspensiones Bueno ahí me dice Acaba con un robot Pesado Por lo tanto Nos dice que tenemos que hacer Algo grande Algo más grande Llevamos 13,2 Extrusionado Es decir Hemos aumentado 13,2 Pero tenemos que aumentar Más de 50 Por lo tanto Esto que estamos haciendo No nos vale mucho Nos dice que hagamos Un robot más pesado Por lo tanto Tenemos que ponernos A crear más material Bueno así que simplemente De aquí Por no alargar demasiado Pues voy a extrusionar Esta placa hacia atrás Hacia abajo No Venga Vamos Vamos a hacer uno Más grande Vamos a hacer uno Gracias por ver el video. 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 Vamos a ver. 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 Y el siguiente. Vamos a ver. Bueno. Bueno. Vamos a ver. Bye. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver.